¿Cómo está gente? Aquí estamos en otro excelente video para este canal y como dicen el título control para jugar Free Fire, así es, vamos a aprender a cómo jugar Free Fire con mando en PC, fácil y rápido, 100% efectivo y lo que ustedes están viendo a continuación, miren lo voy a acercar, están viendo que me he conseguido el control de Xbox One de la serie S, este control blanco que ustedes están viendo, esto que ustedes ven es el control definitivo para poder jugar Free Fire en nuestra computadora y quiero decirles que esto también me llegó con lo que sería un cable, porque a mí como ustedes saben no me gusta gastar batería, ustedes pueden ver el control aquí atrás, miren aquí podemos ver el botón por medio de Bluetooth y aquí podemos conectar el cable aquí arribita y aquí atrás podemos encontrar lo que serían las baterías, miren aquí atrás vamos a poder poner las baterías y ya está, ¿Cuánto me costó este control? Hablando de pesos mexicanos me costó como unos 1200, pero como saben yo estaba buscando yo también como ustedes un control para jugar Free Fire en mi computadora o en mi laptop y realmente me topé con esto, yo no encontré ningún video aquí en YouTube, la mayoría te decían que te compraras un control de PlayStation 4, pero realmente a mí no me gustó eso porque me di cuenta de que hay que instalar drivers, hay que instalar varias cosas y no es compatible casi y dije bueno voy a gastarme un dinero y no vaya a ser que no me vaya a agarrar, pero como ustedes pueden ver al final tomé una buena decisión y compré esto que ustedes pueden ver, lo voy a conectar ahorita para que vean cómo funciona, pero antes que nada ya estoy en Free Fire y les voy a mostrar primero en dónde vamos a conseguir estos controles, primero yo te voy a recomendar esto en Amazon, miren este control como ustedes pueden ver es el mismo como el mío, este te cuesta 999, te voy a estar dejando este también, mira esto está barato 799 pesos, de hecho está más barato que en la plaza de la tecnología porque ahí yo lo estaba preguntando y me estaban comprando 1500, o sea es una barbaridad y realmente yo lo encontré acá en Amazon y decidí comprarlo, también igual te voy a estar dejando lo que serían otros controles que a mí me han gustado, quiero decirles que aquí está el mío también, pero eso sí cuesta 1500 pesos, estos sí están cromados, por esa razón vale más, pero realmente te voy a recomendar estos que yo te dejé a continuación porque es lo mismo, y con esto vamos a poder jugar Free Fire, te voy a dejar estos enlaces para que lo puedas comprar, primero tienes que comprar el control obviamente, no te preocupes con la configuración del Free Fire porque ya está configurado, no tenemos que hacer absolutamente nada, si en caso dado a ustedes no les llega lo que es el cable, este cable ustedes pueden ir en su localidad, plaza de la tecnología o lo que sea, donde tengan videojuegos o controles y ahí ustedes piden esto de acá, lo vamos a conectar aquí lo que sería el cable, esto es lo primero que vamos a hacer, miren va a ir conectado el cable aquí y miren el botón ahorita está apagado, no está prendido, ahora lo siguiente que nosotros vamos a hacer va a ser conectar este control a lo que sería a la PC o laptop, aquí está lo que sería el cable, yo lo voy a conectar ahorita mismo, bueno gente ya lo he conectado y como ustedes pueden ver miren esto, lo voy a acercar y miren ahorita este botoncito, este botón ya prendió ahorita y está de color blanco, ya está y miren esto, yo se los voy a mostrar en lo que sería BlueStacks que es el emulador que yo utilizo, yo te recomiendo que utilices BlueStacks, ¿por qué? porque BlueStacks ya está actualizado y ya lo detecta de forma automática, como yo les mencioné antes el control de Xbox le pertenece a Microsoft y si ustedes tienen una PC de Windows pues le pertenece a Microsoft, ¿qué quiere decir eso? que es compatible, ya está conectado, miren esto ya vibró, tiene que vibrar cuando ustedes lo conecten, eso es lo que vamos a hacer para que lo pueda detectar y miren esto ya me apareció Gamepad detectado, puedes jugar a tus juegos favoritos usando el controlador para juegos en BlueStacks, le damos aquí donde dice ok y ya está gente, de esta manera vamos a clicar aquí del lado derecho, miren esto fíjense en mi BlueStacks del lado derecho y vamos a poner esto de aquí, de esta manera lo vamos a configurar, vamos a colocar esto de acá, control, seleccionamos este botón de control y listo gente, de esta manera ya tenemos ya configurado lo que sería nuestro control porque les repito ya está, tenemos que seleccionar esto, si lo dejamos de esta manera solamente va a estar para el teclado y el ratón, es muy importante teclear esto que dice el control y ya está, por eso les digo que es muy importante clicar este botón de acá, ya está puesto acá, ya active los controles en pantalla, ya cliqueé todo esto y ya está entrando en una cuenta de Free Fire que yo tengo por acá, ok miren voy a cliquear aquí donde dice solitario, acá en solo y voy a cliquear acá este botón a continuación donde dice entrenamiento, voy a cliquear en entrenamiento y voy a cliquear aquí, miren esto ya me empezó a vibrar lo que es el control y ya está gente, y ahorita van a ver como ya está configurado y ustedes no tienen que mover absolutamente nada, los botones ya está listo por acá, les enseño, miren esto, vamos por aquí rápidamente, miren vamos a comenzar y miren esto, miren ya está, estoy moviéndolo, miren, estoy moviendo por acá con el botón, miren esto, miren lo estoy moviendo, miren esto, estoy caminando con este botón, miren aprecienlo, estoy combinando, ya está, ahora para medir lo que sería la rotación, vamos a cliquear este botón de acá, miren este, como ustedes ponen bien esto, ya está configurado mi gente, miren solito, no tuvimos que hacer absolutamente nada, por eso les digo que este es el control definitivo, ya está, miren esto, podemos correr, con este teclado de aquí arriba, miren esto, podemos apuntar y con este botón de acá vamos a disparar, miren esto, ya estamos disparando, miren esto, ya estamos corriendo, ya está, ahora, como corremos en Free Fire, ya los sumimos, así, y miren esto, ya empieza a correr lo que sería el personaje, ya está, miren con la rotación lo vamos a estar manejando, ya está, es increíble, porque miren esto, les estoy mostrando cómo lo vamos a hacer, aquí nosotros le podemos poner la sensibilidad un poco más rápido, porque en control es diferente, eso se los mostraré más adelante, miren esto, ya comenzamos a disparar, y aquí nos dice los botones que vamos a utilizar, con el botón B, vamos a agacharnos, miren esto, y con este botón de aquí arriba combinado con el B, vamos a clickearlo, y miren esto, se va a agachar el personaje, eso es lo bueno que tiene esto a continuación, y con las flechitas que tenemos por acá, miren las flechitas que están aquí, vamos a colocar el mapa, o con el botón X vamos a recargar, como ustedes lo están viendo a continuación, ya en el juego ustedes ya lo van a entender un poquito más, pero ya está configurado, miren aquí el botiquín de medicina, lo vamos a poder utilizar con el lado izquierdo, aquí vamos a poder ver acá lo que sería con este de acá, con la flecha del lado izquierdo, vamos a usarlo, miren esto, se está presionando en la pantalla, ahora si quieres escoger tu mochila, vamos a presionar acá el botoncito de abajo, la flecha de abajo, miren esto, y vamos a estar utilizando esto, vamos a poder aquí escoger lo que sería pues nuestro equipo, actualmente yo no tengo ninguno, pero aquí van a estar escogiendo las armas, van a estar escogiendo los chalecos, y todo lo que ustedes van a tener que encontrar, lo van a poder escoger acá, y ya de esta manera ustedes ya tienen configurado el control, como yo les estoy diciendo a continuación, espero les haya gustado este video, por favor comentenme, más adelante les voy a traer un video de un gamepad, más adelante cuando yo lo consiga, lo voy a traer en este canal, te voy a dejar acá los controles, y también voy a seguir trayendo videos sobre Free Fire, aplicaciones, y también incluso gameplay, si ustedes quieren apoyarme en este proyecto, también me puedo animar a hacer este tipo de videos también, entonces sería todo, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video.